Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de March of the Living, un juego independiente de supervivencia, aventuras, exploración en cierto modo, también estrategia, simulación y de gestión de un grupo de supervivientes, en este caso un apocalipsis zombie. Creo que comenzamos con un solo personaje, pero se pueden llegar a acumular hasta 6, si no me equivoco, en un mismo grupo. Por otro lado, pues tiene elementos de roguelag, lo típico de que si mueres ahí acaba la partida, y en la siguiente tendrías que empezar desde el principio, y luego también generación aleatoria de cada partida o lo que encontramos en la misma. Está bastante orientado a la narrativa, en el sentido de que encontraremos al avanzar eventos con bastante texto, que representarán un poco la historia que estamos viviendo en ese momento, casi que puede dar la sensación de elige tu camino, en cierto modo, ese tipo de historias en las cuales tú tienes un par de opciones de elección, y esto va a definir el resultado hasta cierto punto. Dicen que está inspirado en Faster Than Light, que es un juego también que en su momento fue bastante popular. Yo personalmente no lo he jugado, lo tengo por ahí pendiente de jugar, pero sé un poco en qué consiste, y precisamente supongo que se refieren a eso, a lo de encontrar eventos con diferentes resultados en ocasiones. Al margen de esto, pues vemos que tiene gráficos pixelados, con diseños un poco minimalistas, en cuanto a que los elementos del escenario, en este caso los zombies que estamos viendo por ahí, o infectados de forma un poco más general, porque no sé si son zombies zombies o gente infectada, parece que sí que están podridos, así que supongo que zombies lentos en este caso, de forma clásica, pues eso, están representados por gráficos pixelados, pocos píxeles componen cada uno de los diseños, y son poco detallados en ese sentido, un tanto minimalista, podríamos decir, aunque los gráficos parecen casi un tanto coloristas hasta cierto punto, por lo menos tiene bastantes colores vivos, así a simple vista. El juego acaba de salir nuevo hace un par de días, así que nunca lo he jugado, más allá de las típicas pruebas de grabación, y por lo tanto, pues como suelo hacer en estos casos, simplemente lo voy a jugar durante un rato para que así podamos descubrir juntos, en qué consiste, qué nos ofrece, qué tal está, y demás. En los cinco minutitos que he puesto, como digo, el comienzo, para asegurarme de que funcionaba correctamente y eso, he podido comprobar que efectivamente, pues tiene un montón de texto, el juego está actualmente solo en inglés, y esto puede ser obviamente un obstáculo, yo lo voy a ir traduciendo en tiempo real, sobre la marcha, como pueda, hay muchas frases y demás que tienen un tono un poco más poético o adornado, o lenguaje coloquial, y por lo tanto no tiene una traducción tan literal en español que pueda yo elaborar al momento o cuanto antes, pero bueno, os voy a un poco leer lo que sería la parte más importante, y si veo que en algún momento se hace un poco más lento o pesado, pues simplemente lo traduciré de forma rápida o un poco resumida en el punto más importante, porque eso va a ser en plan la última frase la que de verdad importa, en cierto modo, pero bueno, sí, nos arreglaremos. Antes de comenzar, decir que por aquí, cuando iniciamos el juego, vemos esta carretera cubierta de cadáveres, y los zombies todavía no han llegado, empiezan a llegar poco a poco, y si pasamos el cursor por encima de los cadáveres podemos ver que se trata de los créditos del juego. Es una forma bastante original de presentarlo, para empezar porque es inusual, original y divertida, pero al margen de esto, en lugar de tener que pinchar una zona aparte, o tener que tragártelos de forma un poco forzada en algunos casos, pues simplemente lo puedes leer de esta forma, y la verdad es que está genial, me gusta mucho cómo está presentado. Al margen de esto, por aquí, opciones de configuración bastante básicas, volumen de sonidos, lo que serían gruñidos ambientales, que es bastante específico, pero sí, tenemos por aquí la música, pantalla completa si o no, y sincronización vertical. No tenemos opciones de resolución y otras que podríamos esperar quizá en un juego hoy en día, lo cual, siendo este el estilo gráfico que han elegido, quizá no lo echas tanto en falta como otros, pero yo creo que sigue siendo bastante recomendable tenerlo por ahí disponible. Al margen de esto, podemos comenzar, por supuesto, y parece ser que tenemos cuatro personajes disponibles, pero de momento solo podemos seleccionar a este inicial, cada uno con sus características, por supuesto, y ya nos indican directamente cómo podemos seleccionarlo o desbloquearlo en este caso. Por ejemplo, en el caso de Ana, tendríamos que hablar con Greg, no, perdón, tendríamos que llevar a Greg, que es el personaje principal, a lo que serían los muelles en Wellstone, una zona concreta del juego, para desbloquearla. Entonces, de momento se lo podemos elegir a él, no podemos crear personaje ni nada, es una historia concreta en lo que he podido ver, la de este personaje, así que no es que seamos nosotros, sino es una historia de este personaje en concreto, como digo, y nos indican que es alguien bastante decidido en su comportamiento, si algo se le mete en la cabeza, pues directamente va a conseguirlo, y nos indican que igual no es el más afortunado de los hombres vivos, pero que en general, pues si le ponen algo entre ceja y ceja, va a hacerlo sí o sí. No parar ante nada, ante la idea de tener que encontrar a su exmujer y su hijo o hija, en este caso creo que era hijo, pero no estoy seguro. La cuestión es que tenemos 10 de vida, 20 balas de pistola, estos son los recursos principales, podríamos decir, lo que serían balas de los diferentes elementos, pistola, escopeta, rifle y raciones, y luego al margen de esto, pues tenemos diferentes elementos en el inventario que podemos ir consiguiendo, pero bueno, esto es un poco el recurso básico, que no ocupa espacio ni mucho menos, y este es experto con las pistolas, con lo cual es más probable que acierte con ellas, así como que haga disparos en la cabeza, de forma oportuna, es también un poquito hábil con escopetas y un poco con rifles, entonces principalmente pistola, y comienza con un revólver antiguo, ahí tenemos sus atributos, así como martillo, y también lo que sería una linterna, que evita que tengamos una penalización a la probabilidad de acierto cuando estamos luchando de noche, así que está muy bien. Con esto podemos comenzar. Directamente, una nueva aventura. Entonces, en este caso, como yo ya he leído un poquito este tipo de textos iniciales, como digo, nada, 5 minutillos más o menos, pues básicamente nos indican que, por las pasadas dos semanas, has estado encerrado en tu casa, intentado entrar en contacto con tu exmujer Chloe, creo que se pronuncia ese nombre así, a través del teléfono, pero nadie ha cogido el mismo, y esto te ha hecho que te sientas preocupado por ella, así como por tu hijo Tom, si era hijo, ¿vale?, del cual ella tiene la custodia. En este caso, pues, como somos separados, le dieron la custodia a ella. Aunque no nos llevábamos especialmente bien después de la separación, simplemente no nos separamos de la forma más amistosa, pues aún te preocupas por ellos, y quieres asegurarte de que están los dos a salvo en esta pesadilla post-apocalíptica. Hemos acumulado todos los suministros que hemos podido acumular de forma realista en nuestro antiguo coche, y simplemente los hemos puesto a conducir hacia su hogar, en este caso, pero por el camino enseguida ha dejado el coche de funcionar, y simplemente, pues, hemos tenido que dejarlo tirado. Antes de esto, hemos detectado en la radio una emisión que nos hablaba de un lugar seguro donde los supervivientes, pues, simplemente estaban siendo, digamos, atendidos, se estaban reuniendo, que sería la ciudad de Wellstone, y desde allí quieren tomar un barco para irse... Ah, bueno, no, la ciudad está hacia el este, pero sí quieren tomar un barco allí para irse fuera de la costa, simplemente al mar, a buscar santuario, en el sentido de, pues, bueno, mantenerse seguros por ahí, o simplemente encontrar algún lugar que no haya sido afectado por esta amenaza. Si puedes encontrar a Chloe y a Tom, quizá puedas llevártelos allí, y podemos comenzar nuestro nuevo viaje a pie. Vale, entonces, nueva vida, pone por aquí, y con esto he añadido un indicador de misión a nuestro mapa, que lo tenemos por aquí. Entonces, aquí tenemos el apartamento de Chloe, curioso que efectivamente sí, se produce de forma aleatoria el mapa, en concreto, en conjunto. Cuando yo lo he iniciado antes el juego, este inicio más o menos podría parecer parecido, pero tenía una ciudad más cerca, creo que por aquí, y el apartamento estaba más por esta zona. Así que efectivamente cambia bastante. Luego tenemos tres mapas completos, y asumo que la ciudad de Wellstone, pues, era probablemente esta, o alguna de las últimas, o otra zona diferente, no lo sé. Sea como sea, destino final es esto, y esto es el siguiente sector, así que sí, este es el destino final entonces. Entonces, que he dudado porque el colorcito es el mismo, pero al final representa eso. Vale, con ello, por aquí podemos gestionar el grupo, de momento solo estamos nosotros, nos indican fatiga, cuando vamos avanzando, pues, vamos cansando, como es lógico. También hambre que tenemos, y esto afecta a nuestros recursos, y en general, pues, obviamente, a nuestros atributos. Puede ser más probable que fallemos cuando estamos hambrientos o cansados. Y al margen de esto, pues, la información que tenemos por aquí, no sé si podremos conseguir nuevas habilidades a medida que avanzamos, y luego, pues, podemos equipar o desequipar cosas, en este caso, martillo o revólver, linterna y demás, y con esto podemos avanzar. Entonces, con el espacio podemos pausar en cualquier momento, ahora mismo, no estábamos pausando, y tenemos que elegir a dónde queremos ir. Entonces, yo personalmente iría de una forma bastante directa, no sé si en este juego si te indicarán si estás en una zona externa o no. Aquí tenemos el nivel de gruñidos. No sé qué pasa si te quedas parado, de repente, en un lugar donde, digamos, no has llegado a tu destino, pero sí, si escuchan gruñidos, quiere decir que habrá zombies cerca, probablemente. Pero no sé cómo afecta mucho, porque eso no he llegado a mirarlo tanto. Como digo, he avanzado muy poquito. Un cartel hecho a mano con la palabra comida, y una señal apunta hacia una casa pequeña, y la carretera está completamente vacía. Puede seguir el camino, en este caso puede seguir el cartel, o puedes ignorarlo y continuar a ignorarlo, porque no me fío mucho, sinceramente. Y con esto digamos que va cambiando esto por aquí. Y sí, cuando he comenzado yo antes, me ha indicado que cuando llueve, pues vas siendo más afectado por la fatiga, y por otro lado, que te curas menos y todo eso también, o simplemente que tienes penalizaciones cuando está lloviendo, y cuanto más llueve, más todavía. Curiosamente, esto aumenta de todas formas el margen de la lluvia, que tenemos cuánto nos falta para llegar a un lugar, nuestra hora, día, etcétera. Yo pensaría que si está lloviendo, los gruños deberían escucharse menos, y también debería ser más complicado que nos detectaran, pero parece ser que igual no afecta. Por ahí delante ves lo que parece ser un vertido de aceite. No, espera, se está moviendo. La carretera está cubierta de cuervos. Parece que hay un montón de cuerpos muertos en la zona, y los cuervos se están alimentando con ellos. Podría haber buenos objetos si los cuervos no te molestan. Los cuervos no son muy agresivos así de primeras, o por lo menos si tienen cadáveres por ahí van a pasar un poco del tema. Hay más cosas que hacer con una criatura grande, como somos en este caso en comparación. Vamos a pasar sigilosamente por ahora. Pasas con cuidado junto a los cuervos. Por lo que sabes, podrían ser más peligrosos incluso que los infectados. Y esto es algo que me hace gracia, porque cuando yo he puesto el jugo antes un poquito, como decía, para hacer pruebas, he encontrado un evento que también era sobre cuervos, y lo presentaban como ¡Oh, cuervos! ¡Cuidado, cuidado, cuervos! Y era una bandada de cuervos que se acercaba hacia ti. Y yo lo que he hecho en ese momento es agacharme, ¿no? Tenías la opción de agacharte o atacarles. Y digo, ¿por qué voy a atacar a unos cuervos? Y te ponía... Parece ser que igual han desarrollado inteligencia y por eso te han dejado vivir o te han dado... Han tenido, digamos, piedad. Digo, ¿pero qué dices? Y los cuervos además de por sí son inteligentes en la vida real. ¿Por qué me están diciendo esto? ¿Y por qué tienes tanto miedo de los cuervos? Si algo del creador o algo, no tengo ni idea, pero los cuervos no son una amenaza tan grande, no, para nada. De hecho son importantes para la naturaleza, digamos, de un ecosistema, ¿no? Para que hagan un poco de carroñeros. Entonces, al margen de esto... Sí, ahora que tenemos combate tenemos tres acciones disponibles, por lo menos así de base. Esto sería apuntar al cuerpo en general, lo que sería el conjunto, lo cual tiene más probabilidades de acierto, pero en este caso tenemos una penalización por la fatiga y 20% de probabilidades de acertar en la cabeza, 30% de soltar si nos están agarrando, digamos, de liberarnos. Tarda solo un segundo y dos décimas en ejecutar esa acción y para el objetivo dos segundos. Entonces le mantiene su fuego como inmóvil a cierto modo. Luego podrías apuntar al torso, simplemente, a la parte superior de su cuerpo, lo cual hace en este caso por defecto el mismo daño, pero es mucho más probable que aciertes a la cabeza y el tiempo de carga serían tres segundos. Y puedes no hacer nada si es lo que quieres. Y creo que aparte te puedes mover por ahí pulsando click en el suelo y demás. Entonces tenemos tres zombies, nos están indicando con 20 de vida cada uno de ellos, 30% de probabilidades de acierto y probabilidades de agarrarte, así como de morderte. Velocidad de ataque, tres segundos. En el suelo tenemos probabilidades de acierto en base a la zona donde se encuentran. Entonces vemos que aquí sería 75% y si hago así, 65%. Pero claro, tardo tres segundos en hacerlo. No sé cómo ha ocurrido que uno esté por detrás. Esto es típico que dices esto en la vida real, no ocurriría, pero sí es. Entonces yo en este caso voy a dispararla así y vamos a quitar la pausa y vamos a ver lo que ocurre. Vale, vamos a cambiar esto entonces. Ya que eres un poco torpe por lo que veo. Vale, y ahora ya disparas a este con tres segunditos. Vamos. Billy, venga. Vamos, Billy. Cambia rápido. Y tienes que recargar. Muévete. Muévete. Ahora. Vale, cuidadito. Muévete. Pasa de ahí, hombre. ¿Por qué estás...? Joder, que le está costando moverse. Ahora, correcto. Y con esto recargamos. Vale, pues con esto hemos encontrado una escopeta oxidada. Que parece que tarda bastante más en dispararla. Baja por el acierto y se puede atascar encima. Y el daño pues tampoco es mucho más que mi revólver, así que... Lo cual es raro porque de por sí las escopetas debería hacer mucho más daño que una bala a un revólver. Digamos, básico, ¿no? En cierto modo. Entonces, me voy a alimentar. No sé cuánto te puedes llegar a reponer con alimentación. Pero... Yo creo que ahí estamos a un buen nivel para hacerlo. Y luego puedes descansar pero te indican aquí es una zona peligrosa para descansar o lo que sea. Entonces vamos a viajar un poco más, yo creo, antes de hacerlo. Y con esto llegamos a nuestro destino. Ves una capa de denso humo moviéndose a través de la carretera de lo que parece ser que viene del bosque. Puedes investigar o puedes ignorarlo y continuar. Humo que viene del bosque. Humo denso además. Yo pensaría que hay un incendio por lo que sea porque sería súper fácil si hay un caos que haya incendios, ¿no? Básicamente. Porque alguien está fumando y de repente ataca un zombie o mil mierdas que pueden ocurrir. Pero al margen de esto, pues... podrían estar quemando cuerpos. O algo parecido. Si es alguien que está un poco cuerdo sería bueno interactuar con él. Le cambio la escopeta por algo. No sé si se puede. Lo estoy inventando un poco, pero... Vamos a investigar un poco. Entras a lo que sería una zona abierta y encuentras un fuego que aún está ardiendo. Encima del fuego hay varios conejos que están pelados, vamos a decir, desollados y no parece que hay nadie cerca. Puedes rápidamente tomar los conejos y huir. Puedes abandonar la zona. Puedes descansar en el fuego y comerte los conejos. ¿Por qué estas tres opciones? A ver, explícame por qué. Tienes la opción mala de robar. Y tienes la opción mala de robar y encima quedarte. Que eso es lo peor de todo. Y encima la otra es simplemente te piras. Quiero una cuarta opción que sea me quedo sentado no como nada y le digo oye, esto es tuyo cuando vuelva. Sí, pues te lo he estado cuidando. Me invitas un poco te doy esta escopeta. Pero no. Entonces me voy a pirar porque paso de comer pelo de alguien ni que me maten por eso. No tiene sentido ninguno. Comprendo que tienes que haber una opción limitada pero por lo menos si das tres opciones que cada una sea radicalmente opuesta, ¿no? En este caso si encima te vas a comer los conejos y te vas a quedar igual es la correcta. Igual resulta que si haces eso llega justo a tiempo y te dice ah, te invito pero por si acaso mejor no. Gritos de agonía llaman tu atención justo al lado de la carretera donde encuentras a un hombre sentado. Te acercas pero te paras repentinamente a darte cuenta de que más allá digamos de como una zona supongo que está en medio, ¿no? Una especie de sí, como una no sé cómo llamarlo como un descansillo por llamarlo de alguna forma algo similar la carretera está completamente llena de pequeñas estacas de maderas afiladas y no solo eso sino que el cuerpo del hombre ha sido empalado por las estacas en varios lugares manos pies esto sería en el culo básicamente simplemente mirando sí, simplemente viendo el daño que ha debido sufrir este hombre te hace sentirte mal digamos, ¿no? como sentir su mal en este caso que sería como sentir vergüenza ajena sería sentir el dolor de otros en ese sentido sufrir por él encogerte un poco así en plan ¡ay! que golpes ha dado entonces puedes intentar levantar al hombre puedes si fueras enfermera que hemos visto que el otro personaje que podíamos desbloquearlo era dar la atención médica puedes sacarle de su miseria o puedes abandonar la zona si te han empalado en pies manos y en el culo curiosamente pues no creo que sobrevivas por mucho que te diera atención médica no sé yo hombre en un hospital real sí pero aquí en la naturaleza no sacarle muere quitarle su miseria parece lo más razonable pero solo si tropide él no puedes decir mira te voy a sacar de tu miseria y le matas y luego él no yo quería intentar sobrevivir o aparece alguien y dice oye que está intentando salvarle pero dejarle también es mucho más grave en teoría si te empalas las manos o pies puedes sobrevivir bastante en el culo ya no lo sé tampoco sea que en este caso es como que se ha hecho daño en lo que serían los lados del culo no en el ano como tal digamos entonces igual es menos grave pero no lo sé tanto como sacar la de su miseria parece un poco bestia ninguna opción es buena voy a sacar la de su miseria pero no sé yo con un disparo bien apuntado al cráneo liberas a esta alma desafortunada de su miseria esperas que nadie caiga ante el mismo destino y nos marchamos supongo es que poca información tío poca información no lo sé igualmente se anda asesino ahora porque le le he ejecutado es que 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 es un robot no puedes estar diciendo no es que estaba sufriendo pero que no se va a hablar o que pasa aquí los robots hablamos pero pero al margen de esto vale pues estás bien lejos debería dispararte el problema está en que estoy gastando en este caso recursos si encima tiene sueño claro ahora vale entonces la idea es esperar un poco yo creo en este caso tiene un muñeco de los que tiene cabeza que rebota básicamente de un jugador de béisbol que no conoces supongo que me lo llevo solo puedo tener esto de inventario así que no sé si debería llevar mi basura pero bueno de momento molestar no me molesta entonces este lugar supongo que no será muy seguro para descansar pero ¿dónde está el próximo el próximo sitio es mi pregunta no me deja mirar el mapa hasta que no llego al siguiente lugar entonces supongo que avanzaremos un poquito vale beso nombra a otro lado de la carretera esforzándose por abrir una caja marcada con suministros como que no puede hacerlo y al acercarte para lo que está haciendo y te saluda te pide que le ayudes a abrir la caja explicando que ha sido lanzada por un helicóptero para ayudar a supervivientes y promete compartir los contenidos y le ayudas abrimos la caja necesitas mucho los suministros así que sacas el arma y le dices que se pire parece demasiado bueno para ser verdad puede ser una trampa le deseas buena suerte y te marchas yo diría que es una trampa sinceramente porque además es como muy sospechoso ¿no? hay una caja marcada con suministros solo falta que haya alguien señalando suministros aquí o algo así entonces yo creo que va a ser una trampa pero si desconfías demasiado en la gente en este mundo tampoco puedes vivir ¿no? en este caso vamos a decir vamos a abrirla venga va ¿quién la va a abrir? pues solo yo puedo ah pues mira en este caso la tapa se abre y Greg ha hecho un vistazo en su interior parece ser la típica caja de suministros y el hombre de forma digamos que contento y satisfecho la comparte contigo vale pistola semiautomática daño 6 pero menos 25% de velocidad de ataque o en este caso el tiempo que tarda en ataque por lo cual es más rápida así dos raciones vamos me viene como que ella es del cielo y me lleva la pistola así aunque haga menos daño y dispara más rápido el problema es que las balas son un recurso limitado así que para el caso estamos en las mismas entonces ahora sí que podemos elegir nuestro siguiente destino supongo que podría irme a casa de Chloe y de esta forma intentar dormir allí porque esta zona es peligrosa para dormir tengo bastantes limitaciones pero yo creo que deberíamos poder llegar vamos a ir para allá y descansamos allí esa es otra que en estos juegos también bueno en general entiendo que hay ciertas limitaciones a la hora de hacer código de juego en cuanto a que tenéis que poner unas condiciones concretas pero en la vida real no es tan sencillo el tener sueño o estar cansado tú si estás en una situación en la cual estás en peligro de vida o muerte te pega un chute de adrenalina y puedes estar más despierto que podrías estar en algunos casos habiendo dormido 12 horas vamos así que no es tan estricto hombre si llevas 48 horas despierto lo entiendo pero estando en un ciclo de 24 horas descansando cada dos por tres pues no necesitas tampoco estar tan digamos estable si estás en situaciones de emergencia si llevas ya mucho tiempo viviendo en este mundo igual sí pero pero en un momento dado el cuerpo sabe que tienes que sobrevivir como sea vamos o sea eso está claro llegas al apartamento de tu ex entras con cuidado en el edificio a través de la puerta de cristal que está roto y mantienes un ojo por ahí echas un vistazo a ver si hay infectados antes de llegar al tercer piso si voy saltando palabras pues si lo estáis traduciendo también vosotros sabéis como como este en este caso significado directo tened en cuenta que yo estoy saltando un poquito para ir más rápido y que sea más fluido no estoy leyendo literalmente sino el significado general te sientes un poco mal al encontrar lo que sería sangre que salpica las paredes de una forma macabra y la mezcla entre cuerpos humanos y depodridos que están tirados a través del edificio el lugar parece haber caído recientemente haciéndote que temas por la vida de tu ex mujer así como hijo entras sigilosamente a través de la puerta del apartamento de Chloe y escuchas con cuidado eres alarmado al escuchar cosas romperse puede que haya alguien en su interior que está saqueando el lugar o puede que haya algún infectado que se ha quedado atascado dentro está como un poco caminando por ahí no estás seguro pero sin duda es un motivo para preocuparse preparas tus armas por si acaso y entras al apartamento de forma sigilosa de la forma más sigilosa posible abres la puerta del apartamento y echas un vistazo en su interior es difícil ver porque las luces están apagadas como que las han destruido vamos a decir probablemente será pero consigues ver en este caso una silueta de alguien que está destorzando el lugar tirando cosas por ahí buscando algo de valor esta figura de una persona de un hombre digamos de estatura baja tiene una escopeta sobre su hombre y parece estar increíblemente agitado te quedas observándole por un momento y te das cuenta de que está temblando y haciendo sonidos extraños cada vez que pone su mano sobre algo entonces dos opciones tendríamos el acercamiento diplomático intentar hablar con el hombre o parece que está muy inestable como para razonar con él podríamos dispararle y evitarnos problemas yo principalmente si esto fuera la vida real tomaría una tercera opción y es que si no me ha detectado directamente me alejaría un poco me quedaría escuchando a través de la pared del edificio bueno el edificio no en este caso la puerta al lado digamos la casa de al lado y estaría pendiente si se marcha o no si solo está saqueando en principio podemos dejar que continúe y que se marche si vemos que hay ruidos de quejidos o lo que sea que puede estar en peligro nuestra ex mujer o nuestro hijo entonces ya reaccionas y te lo cargas pero si solo está él que es lo que parece ser aparentemente pues yo pasaría al tema y dejaría que saque y que se marche pero en este caso no es una opción entonces voy a intentar razonar con él y a ver que ocurre exactamente llamas al hombre desde el otro lado de la habitación manteniendo una distancia segura el extraño se da la vuelta repentinamente sacando la escopeta de su hombro y apuntándote con tembloroso pulso vamos a decir hacia tu estómago yo estaba aquí primero sal de aquí este es mi lugar después de eso el hombre comienza a gritar sin sentido la cosa no pinta muy bien o cada vez pinta peor por cada minuto que pasa entonces esto quiere decir que efectivamente tenemos otra oportunidad de decidir lo que queremos hacer lo que me parece bien porque quiere decir que ha funcionado en ese sentido entonces podemos decirle que venimos a buscar a nuestro hijo lo cual si él tiene algún familiar cercano o tiene hijo o tiene esa empatía puede funcionar y puede hacer que piense ah vale pues búscale pero yo continúo saqueando entonces le dejo y no tengo ningún problema lo otro sería disparar antes de que pueda hacer algo estúpido muy mala opción y más cuando tienes un revólver ya tiene una escopeta que por mucho que falle siendo perdigones te pueden dar igualmente y la otra opción sería ofrecerle la linterna si promete que se va a calmar y nos deja buscar pistas sobre nuestro hijo la cuestión es que funcione la opción 1 o no funcione el problema está claro y es que puede que funcione pero nos diga ah vale pero márchate pero márchate igualmente no quiero problemas te dejo que busques pero márchate no te dejo mirar lo que hay por ahí entonces la vida real igual no sería muy buena opción pero en este caso lo voy a elegir entregar a la linterna uy aquí se ve una carita feliz supongo que es que ha sido la solución correcta somos buena gente supongo ¿no? tienes un trato dice el hombre tomando tu linterna pero mantendré un ojo sobre ti no intentes hacer nada estúpido pasas a través de él y comienzas a buscar por pistas sobre la localización de tu hijo y ex mujer y podemos buscar el apartamento ¿veis? ha funcionado bien en este caso la carita no sé si representa eso que por ser una buena acción pero yo creo que sería más razonable si ves que puedes razonar con él además en este caso la linterna tiene una función de mecánicas de juego pero dependiendo qué tipo de zombies sean los que están por ahí pululando tú vas a ver menos pero ellos también y un ser humano debería tener siempre más percepción que un no muerto en este caso ¿no? a menos que como digo sea algo sobrenatural y sean casi zombies que detectan a la gente en la oscuridad y pueden incluso oler a los humanos como hay en algunas mitologías o mundos de ficción ya de por sí si a un ser humano le cuesta oler a otro imagínate si encima estás muerto pudriéndote y estás oliendo tu propio interior de la nariz continuamente es imposible vamos entonces buscamos en el dormitorio y encontramos un cuerpo tirado en lo que antes era tu cama o la que antes era tu cama con la cara completamente desfigurada o no no hay forma de confundir ese pelo corto oscuro con esas mechas vamos a decir es decir con digamos tonos de color diferentes en las puntas sí creo que se llama mechas en este caso pobre Chloe vas a encontrar a quien sea que la ha asesinado a tu ex mujer y le vas a destrozar completamente enfurecido sales de la habitación no hay signos de tom pero buscando más allá en el apartamento encuentras una nota gravateada en un trozo de papel que ha sido arrancado firmado por Zach el novio bastardo de tu ex mujer vale pues le damos la nota Warren como siempre llegas tarde me piro este sitio loco vamos a decir sí y me voy a mi cabaña ya conoces el lugar no tengo más remedio que llevarme a este estúpido niño así que creo que podría utilizarlo simplemente para que entre sigilosamente en algunos lugares y robe mierda básicamente es lo que pone si muere muere de todos modos no pierdas el tiempo ya sabes dónde encontrarme Zach joder que tío más mierdero es un poco como muy masticadito en el sentido de que es la tormenta perfecta para que pensemos pobre Greg que todo le ha salido mal que lo dejó con su mujer y su mujer ha salido con un tonto lava que encima no se preocupa lo más mínimo por ellos y encima quiere utilizar a su hijo es el más cabronazo como que todo es muy blanco o negro cuando generalmente la vida real no suele ser tan cuadriculado no lo digo en plan crítica pero sí que está como muy preparado casi estaría a pensar que igual está basado en la experiencia personal de algún creador no digo en este caso del juego pero vamos que me parecería razonable que esté un poco representando así experiencia personal sobre su separación tiene sentimientos mezclados acerca de la situación o contradictorios podríamos decir por un lado estás contento de que Tom no haya sido dejado para morir en este lugar junto a su madre pero está claro que Zack no se preocupa por él del mismo modo que tú lo haces hombre es fácil que tú te preocupes más sí desde luego sabes todo sobre esa cabaña sobre la cual está hablando Zack considerando que solía ser tuya antes de que fuera tomada en el divorcio recuerdas que Tom se estaba quejando de lo sucia que estaba cuando le llevaron allí en este caso cuando le llevó su madre allí el pasado verano el hecho de que Zack no se preocupe por digamos a descentrar ese lugar por cuidarlo te hace enfadar y nos podemos dirigir a nuestra antigua cabaña y tu mapa será actualizado en la zona 3 ¿correcto? entonces con esto descansar en este lugar sí es un lugar seguro para descansar no sé yo siendo un poco realista yo creo que sería más seguro en algunos casos descansar en un bosque por ejemplo que sepas que más o menos está alejado y todo eso y si hace falta te subes un árbol que sea un poco ancho y demás que hacerlo en una ciudad que está completamente plagada de zombies es mucho de de películas series en realidad contenidos de ficción en los cuales hay un apocalipsis zombie que en los bosques haya zombies cuando es increíblemente increíblemente improbable que te encontraras con alguien en esas condiciones vale pues genial todo perfecto que por cierto el juego tiene guardado de partida como es roguelike en este caso supongo que igual si sales de la partida sí de hecho antes os ponía para continuar así que puedes volver a entrar en la misma pero obviamente no puedes hacer un guardado porque si no puedes después cargarla si mueres o lo que sea aunque bueno sí que podría haber guardado de partida pero si mueres se borra o lo que sea pero bueno sea como sea aquí tenemos una ciudad y creo que las ciudades puedes encontrar más cosas pero también hay más peligro de combates y todo eso entonces en este caso vamos bien de suministros 5 no está mal pero podríamos ir mejor pero bueno como decía en la vida real tú si te vas a un bosque es muy muy difícil que te encuentres con otro ser humano menos que sea una zona de paseo o lo que sea y aún en esas condiciones va a ser un porcentaje mínimo en comparación a lo que te encontrarías en una ciudad vamos o sea cientos y cientos de personas en comparación a una si cuela y todo que igual ni eso párate ahí grita un hombre enmascarado apuntando un arma hacia ti no hay necesidad de que nadie salga herido simplemente dame toda tu comida lentamente y te puedes ir sin sufrir daños con el metabolismo que tiene este señor ultra acelerado yo creo que si le doy la ración de comida en este caso es como firmar mi sentencia de muerte así que lo siento mucho vamos a tener que luchar esperemos que sea la decisión correcta hombre en este caso solo falta que me digas no es la decisión incorrecta no aquí es lo que hay entonces a ver que atributos tienes chaval vale tiene bastante velocidad de ataque en vida la misma que yo 30% probabilidad de acertar yo tengo más probabilidad de acertar te voy a intentar disparar con esto así ahora mismo vale pues si lo siento mucho pero he soplado a la punta de la pistola no al cañón y acertado antes que tú en este caso es un libro de cruciogramas el apocalipsis ha hecho los cruciogramas de nuevo populares ok y lo puedo utilizar curiosamente no sé para qué pero igual puedo conseguir algún atributo o algo vamos a probarlo vamos a probar uno de los muertos vivientes seis letras ¿eh? zombie si no si zombie ¿qué? ¿zombie que es esta palabra? no hay modo de que pueda haber digamos adivinado eso si lo ha adivinado capullo en este caso supongo que es la gracia que es totalmente obvio ah que realmente funciona falta de esperanza dismay ¿puede ser? a ver no dismay en este caso ok pues no sé pero realmente bueno realmente estaba cercano ¿no? pero no ha acertado tampoco me lo he pensado mucho pero sí efectivamente puedes jugar sin problema pues no esperaba que hubiera un minijuego en este caso de cruciogramas de acuerdo pues nada continuemos no sé si afecta pensaba que iba a afectar en plan que ibas a consumirlo ibas a conseguir una característica en plan más inteligente o alguna cosa así ¿no? por decir algo pero no aparentemente no vale pues continuemos lo siento mucho señor no he sido tan tonto que eres tonto eres tonto y no hay más me atacas y yo quería ser pacífico pero te lo has merecido a cambio no sé si me hubiera matado a mí si me hubiera acertado pero tenía que jugármela vamos realmente son más peligrosos los humanos que los zombies en este mundo ¿no? voy a suponer entonces has llegado a tanque al wild las ciudades son grandes lugares para conseguir suministros pero también lugares muy peligrosos así que ten cuidado la estación de policía todo el mundo va a querer ir allí a por armas o a pedir ayuda así que plagado de zombies hospital todo el mundo va a querer ir allí a por suministros o para pedir que les curen o porque están heridos peligroso a 100% más todavía tienda de alimentos depende cuan grande sea si es una de barrio no tiene por qué estar tan plagada pero sí que habrá gente que habrá ido a saquearla lo mismo se aplica a lo que sería una farmacia o tienda de de drogas en este caso drogas en el sentido eso de pastillas y demás farmacia como tal y luego también pues tendría aunque aunque una droguería también se le llama no sé si en inglés pero en español se le llama también a tienda de suministros varios en ocasiones como por ejemplo también pintura y ese tipo de cosas pero yo creo que en este caso simplemente es una farmacia vamos y apartamentos apartamentos justo yo creo que es el lugar más seguro potencialmente porque mucha gente no suele vivir en un solo piso por ejemplo algunos habrán quedado ya encerrados y haciendo seguridad de esa forma otros habrán huido para conseguir suministros entonces yo creo que debería ser lo más seguro pero más raciones no me vendrían mal entonces me voy a jugar en este caso selecciona cuánto tiempo vas a buscar en la tienda de alimentos cuanto más tiempo inviertas más cosas podrías encontrar pero en counter podría querer decir encontrar algo pero también un enfrentamiento no sé si esto incluye pelea vamos o se refiere a encontrar objetos sea como sea vamos a buscar sí has encontrado digamos que has hecho una ronda de saqueo correctamente sin que te pillen dos raciones de comida pues mira me lo llevo igual podría hacer una más sí lo que pasa es que en este caso no de momento no tengo penalizaciones vale pues sí vamos a hacerlo ahora mismo la cuestión tengo el inventario pero tengo basura así que puedo permitirme echar un vistazo por ahí vamos a unos apartamentos venga por ejemplo a ver qué pasa por ahí no te han pillado rico rico y si tengo que elegir supongo que el bubble head voy a dejarlo y me llevo las cerillas y tengo cartuchos bastantes además lo que pasa es que no sé cuán buena será la escopeta realmente en comparación a la pistola cuando este personaje por sí es más hábil con pistola vale pues muy satisfecho ahora voy a dormir primero y luego vamos a comer y nos vamos de viaje bueno me atacan en este caso zombicitos uno dos tres no sé dónde están los demás correcto pues vas a moverte aquí un momento vas a disparar vas a moverte vas a disparar vale muévete muévete Billy vale muévete cojonudo muévete creo que no me puedo mover justo a la acera o algo no muévete muévete pasa por aquí vamos vamos ¿puedes recargar mientras caminas? no ah sí sí que puedes sí no he dicho nada venga de caña eso es muévete y pasa por aquí que no te den zarpazos no te den zarpazos no falles hombre no falles en parte estaba pensando una cosa y es que no sé si debería intentar utilizar el martillo si fuera un juego con control directo en plan un poco más orientada a la acción yo personalmente sí que utilizaré el martillo contra zombies pero en este caso no tengo ese control y no sé cómo va a ser la animación sea como si haya gastado un montón de balas pero a cambio hemos encontrado un montón más así que todo en orden entonces en este caso tenemos un auricular de un celular porque sería un teléfono móvil alguien podría estar tentado a dañarte si te lo pones básicamente porque será un sin manos ¿no? que se le suele llamar en este caso sí y luego tenemos en este caso un osito de peluche principalmente está limpio si no fuera por una mancha roja en la pata izquierda que no se va digamos que no se puede limpiar vale pues duerme a ver si puedes anda me hace gracia porque luego en el bosque te pone no que esto igual no es seguro pero es que aquí directamente me dicen que es medio seguro pues se me ha parecido pero en cambio no lo está siendo y otra vez cinco zombizacos me está tocando la moral date prisita amigo y dispara por aquí uno muévete 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 ahí dos venga dale caña hombre joder que malucio eres que malucio eres que malucio eres en parte es por la oscuridad supongo pero pero no así venga venga vamos muévete no pares de moverte si es que realmente en la vida real un zombi no es para nada una amenaza en comparación a como lo pintan en películas y demás o no debería vamos hombre si te pillan un lugar encerrado o tienes un poco ese tabú digamos de matar a un familiar por ejemplo que técnicamente ya está muerto así que no deberías tenerlo pero igualmente igual por un momento dudas y con eso te muerde pero en general por demás no debería serlo creo que debería probar la escopeta que para un sitio así debería ser más válida puedo hacer esto ahora vamos a hacer así escopeta cerramos correcto recarga amigo que te he dicho que recargues porque no te estás moviendo porque no te estás moviendo no te lo has bugueado no se mueve de repente que cojones que cojones vale ya sé lo que ha ocurrido ya sé lo que ha ocurrido joder que mala leche se ha deseleccionado solo el personaje y claro ahora mismo yo solo tengo uno pero después consigues grupos enteros y tienes que pulsar 1, 2, 3, 4, 5, 6 o bien hacer clic en él en este caso solo teniendo uno no sé por qué cojones se ha deseleccionado y ha sido cuando he cambiado de arma efectivamente que la leche que la leche pueda salir de los huevos no debería vale entonces la gracia está en que tengo ahora mismo un solo objetivo o tengo grupos que esto no funciona así porque tú la escopeta no dices voy a poner la función de disparar a grupos no la escopeta tiene perdigones y listo pero bueno eso es uy 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 funcionado ha funcionado ha habido riesgo pero ha funcionado pero sí eso sí tarda el horror en disparar a la capulla ponte por aquí arriba para tener escapatoria después y sí la penalización por falta de linterna es considerable soy consciente de ello 17% pero ya nos han dicho que era la decisión correcta además visualmente así que no me siento mal por ello pero pero bueno entonces una cámara de vídeo hay una cámara de vídeo pues si acaso me la voy a llevar es que no sé realmente todo esto debería ser inútil pero como te lo indican pues no sé qué esperar al respecto porque luego claro puede haber un evento concreto en el cual te digan oye que justo necesito una cámara de vídeo al final me limpio todo el sitio para dormir vale ahora sí joder lo que le ha costado y eso que inicialmente me suena que me han dicho que era seguro pero bueno igual me equivoco igual no lo ponía sea como sea la vida máxima me ha bajado ahora mismo por estar hambriento pero lo solucionaremos en cuanto me despierte desayuno recarga no sé por qué no lo has hecho antes pero de acuerdo y ahora me está hablando otra cosa y es que hasta el momento no he estado moviéndome en esta fase igual puedo revisar cosas no lo creo sí que se echan falta quizá poder interactuar con bolsas y demás elementos pero bueno vayámonos ya estamos adecuadamente yo creo que vamos a ir tirando la siguiente ciudad ¿dónde estás? tampoco en mordor 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8 uy, uy no sé yo los alimentos no sé yo los alimentos cómo van a estar tendremos que intentar irnos sí no sé si puedo encontrar alimentos en la naturaleza es la cuestión por aquí tendría otra zona donde podríamos intentar saquear y después seguir pero no vamos a irnos y esto sería 1, 2 pero luego se alarga bastante más vamos vámonos venga va deberíamos poder ir preparados así de primeras no sé por qué estás tan cerca de la pared en este caso digamos la parte frontal que sí tiene sentido si vas atendiendo tú solo en este caso pero yo necesito que estés en el centro por si hay eventos la carretera abierta parece silenciosa y no hay signos de gente viviendo en este caso vivos vamos a decir o no muertos y eso es algo bastante raro así que utiliza este momento para descansar esta relativa seguridad hace que tu mente dé vueltas y recuerdas como las cuales solían ser y todo parece vamos a decir que vengan de forma repentina recuerdos de como las cosas solían ser antes y esto hace que te sientas bien incluso por un minuto o dos aunque sea y tu fatiga ha bajado directamente ah vale pues mira también hay eventos positivos supongo en ese caso después de descanse de recordar tu pasado por un momento continúas avanzando vale pues vale si es que te puedo recolocar yo esa es la cuestión tiene sentido lo de la selección de los diferentes pero cuando estás tú solo debería por defecto ya seleccionarte solo a este porque a quien más vas a querer seleccionar es la cuestión pero bueno lo comprendo antes si que me ha pasado que estaba justo aquí y eso no me ha molado un pelo lo lógico es ir justo en el centro siempre que sea posible yo creo y más bien no que te pueden salir por ambos lados los enemigos a su vez en este caso no puedo cambiarte pero cuando eso sí toma refugio en un pequeño parque sentándote en un banco mientras te sientas ahí limpiando tus armas te das cuenta de que no estás solo un par de adultos una pareja aparentemente se han vestido en lo que parece ser disfraces de superhéroes te das cuenta de que parecen estar dando en este caso digamos paseitos a niños pequeños en aburritos podríamos decir no subidos en la espalda irritando frases irritantes esta escena es a la vez confusa o que te confunde vamos y que te calienta el corazón o que te hace sentir bien ¿no? ok y en este caso nos han obligado a hacer esto no podíamos elegir llamas a los adultos y les saludas dejan a sus hijos en el suelo en este caso a los sí a los sí son sus hijos lo dicen así sí en el parque y caminan hacia ti dan mucho trabajo dice la madre tanto que prácticamente no tenemos tiempo para salir y conseguir cosas nuevas estaríamos dispuestos a intercambiar objetos si estás interesado ¿sí? sí que estoy interesado sí vamos a ver ¿en serio esto es lo que tienes para ofrecerme? ¿en serio? joder hermano a ver la cuestión ¿podemos vender raciones podemos vender balas créditos créditos hasta el momento no teníamos indicado por ningún lado pero sí en este caso sí que te puedo vender basura te puedo vender la cámara de vídeo para que grabes a tus niños en momentos de felicidad y los recuerdes cuando se mueran devorados por un zombie puedo vender tercerillas por si acaso ¿no? que igual me sirven la escopeta sí que te la vendería si no me ha gustado mucho aunque teniendo en cuenta que tengo dos tipos de herramientas igual debería quedármela en su lugar y luego está el tema de que la pistola semi-automática hace menos daño pero sí que es más probable que la utilice correctamente entonces te voy a vender el revólver en su lugar y el martillo pues es que no me gusta mucho pero vamos que yo suelo me ofrecer en este caso tiza ah pero tiene un uso pensaba que iba a ser solo en plan porque tienen hijos pequeños es útil para avisar a la gente de localizaciones peligrosas como la carretera pero es cierto esto o no esa es la cuestión puedo utilizarlo realmente y que afecte al juego o me lo dices por decirme algo esa es la cuestión lo que me gustaría diferenciar cuesta un crédito así que por qué no y ración cuatro créditos la cuestión aquí es que ellos son un mercader sin más pero tú en la vida ahora pensarías solo tenéis una ración para los hijos y para vosotros en ese caso igual no debería llevar medio la ración y luego balas parece ser que dos créditos por cada uno es un poco caro pero bueno las terribles sí que parecen más inusuales igual es mejor no lo sé me voy a comprar la ración que se jodan básicamente los niños realmente supongo que te lo ofrecen en el sentido de que les sobra quiero pensar ok algo más no sigue todo igual correcto y no sé si los créditos se utilizarán más adelante sinceramente de momento no hemos tenido muchas oportunidades así que así mismo con esto puedo descansar aquí es un lugar seguro es un lugar con cierto peligro son las 3 de la tarde vamos a esperar sí y alimentarme puedo esperar vamos a alimentarnos venga va por si acaso más para hacerlo ahora venga pues y con esto nos vamos hemos dicho que por aquí hacia el norte mmm sí me parece bien vamos hacia el norte en este caso noreste correcto día 3 vete recolocándote Billy que te veo yo por ahí muy despistado sé que no se llama Billy él le llama así por decir algo vale directamente un combate y si no tienes nada equipado puedes hacer ataque cuerpo a cuerpo empujón o esperar pero bueno en este caso nos vamos a equipar con esto por aquí correcto son solo 2 zombicitos realmente siendo 2 zombis y viviendo desde ese lado podrías pirarte pero en este caso nos indican que puedes perder equipo o incluso gente del equipo en este caso ¿no? miembros del equipo así que no tiene mucho sentido ¿no? recargan la recarga eres un llorón y prepárate que vamos a disparar ahora y ahora bien así me gusta así me gusta recarga anda recarga ¿por qué pierdes la selección si no te he dicho yo que lo hagas? algún día me has dado un susto como antes que no sabía que ocurría y si lo de los gruñones yo creo que igual puedes reaccionar y simplemente quedarte esperando pero no veo mucho motivo para ello igual es más bien para representar que no deberías dormir aquí o lo que sea te encuentras con un trío dos hombres y una mujer sentados junto a una hoguera cocinando algún tipo de carne oh me has asustado no puedes acercarte a la gente de esa forma sigilosa sí prácticamente eso dice la mujer agarrando su pecho casi me das un ataque al corazón el olor de la carne siendo cocinada hace que tu estómago gruña como si estuviera pidiendo ser devorada regla número uno de un mundo apocalíptico carne siendo cocinada nunca accedas a comerla nunca a menos que veas cuál es el origen de forma totalmente directa en plan que es un cerdo completamente colgado no vamos a decir pregúntales por qué no están asustados a otra gente pregúntales dirles que estás de paso estoy de paso solamente oh ya veo pues ten cuidado y pasa de de los problemas la mujer devuelve su atención al otro grupo al otro miembro a los otros miembros del grupo sí y simplemente pasas de largo correcto no sé si realmente ya debería tener más gente en el equipo ahora que lo pienso y es que estoy jugando de forma un poco solitaria o bien es que es así pero yo desde luego no estoy para nada insatisfecho prefiero ir solo siempre y cuando esté seguro que no tener que andar moviendo a dos personajes por ejemplo y que se los coman o lo que sea sintiendo movimiento delante de ti te tiras al lado de la carretera escondiéndote de digamos el punto de vista que te puedan ver echas un vistazo y mientras tus instintos y mientras que tus instintos eran correctos lo que encuentras era lo que estabas esperando un hombre vestido con ropa de sacerdote pasa tambaleándose junto a la carretera en tu dirección pues en este caso voy a quedarme oculto sí para mí que era un zombi o algo porque ha pasado tambaleándose paso mogollón del tema ahora pues y con esto podemos continuar el viaje está siendo bastante decente por ahora justo lo que decía igual en alguno de estos casos a ver porque no estás ahora igual en alguno de estos casos había una opción de conseguir un miembro del equipo pero de momento no tengo motivos para hacerlo si no te hubiera escuchado si no te hubiera escuchado todavía estaría viva escuchas a alguien gritar delante ves a dos hombres armados uno alto y otro bajito apuntando sus armas a una tercera persona ¿por qué nos calmáis los dos por un segundo? dice la tercera está desarmado y parece que la cosa está a punto de ponerse fea te puedes poner del lado de los que están armados te puedes poner del lado del que está desarmado puedes pedir información puedes ignorarles y continuar ¿por qué la gente quiere meterse en los asuntos de otros? no lo entiendo no lo entiendo estos humanos están muy locos a ver para empezar si no te hubiera escuchado aún estaría viva escuchas a alguien gritar ya pero ¿quién de ellos lo ha dicho? los que están armados supongo se lo han dicho al que está desarmado en este caso pero es que dice si no te hubiera escuchado yo individual no dice nosotros entonces es lo que me confunde pero bueno voy a suponer que los armados están apuntados al tercero porque por culpa del tercero o tercera creo que indican que es hombre pues ha muerto otra persona entonces por defecto diciéndolo de esa forma te hace pensar que culpa tiene el que está desarmado así que yo no me pondría a su lado así porque sí tampoco me pondría al lado de los armados sin saber lo que ha ocurrido pero es que si metes el hocico donde no debes pues igual te llevas tú también una pelea que no debería y disparar a otro con mi revólver pues es más rápido pero para dos ya es otra cosa voy a pedir información venga va voy a ser un poco méteme en todo en esta ocasión todo lo que necesitas saber es que mi amigo está muerto por culpa de este tipo dice el bajito yo pasaría a ellos pero siendo un videojuego en este caso viendo las mecánicas yo diría que me pongo los que están con las armas ¿no? pero es que probablemente no sea lo correcto porque es el lado de los abusones entre comillas entonces sabes que moralmente te van a querer engañar y decir no realmente tenía razón el otro paso de ellos que os jodan humanos escuchas un par de disparos mientras te piras ahora pues así debe estar la cosa bien esto ahora que viene a cabo paso de los humanos tío paso de los humanos es una zona peligrosa para descansar ¿dónde está lo siguiente? lejano me voy a jugar igualmente vivo al límite eso sí dormir ahí en medio vamos peor no podía ser peor no podías estar ahí no nada más ponte en medio que te lo tengo dicho ponte en medio que no sé por qué te has puesto ahí vale se acercan gruñidos revés levántate levántate Billy despiértate mira cómo hace vale nos vamos nos vamos de aquí ponte aquí en medio que nos vamos a ir supongo que para eso se servirá precisamente sí con esto esto es más directo es un paso menos básicamente así que sí y por cierto mierda para el momento come correcto y ahora continúa correcto ¿no? sí vale no sé por qué puedes comer sobre la marcha pero así funciona vale pues ha muerto por ahí alguien que podría ser o no inocente pero nosotros seguimos vivos ¿no? vale llegamos a lo que sería una zona de acampada en un bosque echas un vistazo alrededor te pones a buscar en las furgonetas de los que estaban ahí acampando vamos a decir pero no encuentras nada porque los dueños han llevado todo antes de irse sin embargo parece ser que una está como que una barricada mientras intentas romperla para abrirla esta se abre de golpe con un montón de podrido saliendo de la misma ¿por qué? ¿por qué no me dejas a mí elegir lo que quiero hacer? ¿no me has preguntado? o sea si el tío es tonto y no sabe identificar cuando algo está lleno o vacío que de por sí los zombies no son silenciosos pues es que casi que parece que se merece morir vamos deberías dejarme elegir yo lo que quiero hacer o no vale igual está siendo un poco torpe también tú también disparito a la cabeza por favor que tenemos munición limitada muévete Billy vete recargando mientras tanto dispara dispara he dicho vamos venga y ahora cuidadito dale una vez más que te da tiempo eso es ahora pues recarga buscas aún así en la furgoneta y encuentras que tiene objetos de utilidad que te llevas eh sí pero no me hagas ahora en plan no esto ha sido bonito ves tenía razón juego no 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 me puedes hacer esto cuando tú quieras yo tengo que elegir lo que quiero hacer no me puedes decir no mejor busca sí sí obligatoriamente no no funciona así por cierto escopete igual tendríamos que dar un poco de uso me da a mí porque me estoy quedando sin munición de la otra y eso puede ser preocupante está ya cargada supongo ¿no? sí en esta ocasión no me lo piden así que supongo que sí ahora pues te selecciono y nos vamos a este punto vale el problema está en que tendría que venir sí o sí a este punto y luego así sí tenemos que pasar por ahí porque de suministros andamos un poquito justicos de relaciones la verdad es que bastante bien bastante bastante bien yo sé que no he comido la carne rara carne misteriosa un superviviente sale cojeando detrás de un coche y ve que estás ahí de pie hey estoy bastante herido no creo ningún problema simplemente necesito un poco de ayuda y continuaré pon un poco de presión en su pierna por accidente y su cara se tensa vamos a decir como se pone ahí en plan ay que dolor la sangre gotea de la zona donde está la herida puedo ayudarle al hombre a cubrir su herida o puedo decirle que no puedo ayudarle vale el hecho de que nos indiquen este gesto facial un poco no intencionado me hace pensar que dice la verdad en ese aspecto la pregunta es que tipo de herida es pero vamos que no creo que me digan no era mentira y resulta que en realidad está fingiendo una herida no que aún así pueda ser una trampa supongo pero por este riesgo de hacer una emboscada a alguien a riesgo de sangrarte no creo que sea muy sabio así que voy a ayudarle sí gracias solamente quiero parar el sangrado se levanta lo que sería en este caso el pantalón y ves que tiene una herida bastante profunda un corte bastante profundo puerta del coche abierta vale supongo que lo que quiere decir es que la puerta abierta del coche es lo que le ha hecho la herida no sé cómo ocurre eso pero ok me ha pillado bien pero debería estar bien si puedo parar el sangrado salpicas un poco de agua en herida y la cubres con tela de forma tensa y su cara se tensa con dolor gracias esto es algo por ayudarme es lo justo vale pues esperaba que fuera un mordisco y que nos pidieran elegir pero no en este caso no cuando digo esperar no me refiero a que me gustaría que fuera sino simplemente que esperaba que eso ocurriera pero no en este caso ha salido correcto aún así la infección es el peligro por mucho que salpiques un poco de agua eso no es magia así no funciona pero bueno ok lo aceptaremos por cierto ponte para aquí en medio en cuanto te deje que sé que tiene que ser cuando llegamos a un destino o hacemos algún tipo de acción ahora mismo no puede ser pero estaré pendiente de ello 6 kilómetros y llegamos mientras los gruñidos van en aumento vale pues hemos llegado al leg side y nos dicen lo de siempre correcto entonces viendo que los eventos igual no están tan definidos por el lugar al cual vas o por lo menos no de forma tan intensa así que me gustaría pasar por la estación de policía aunque haya un posible evento de peligro probaremos mirad haciendo el moonwalk hay moonwalk vale pues nos han pillado tenemos la posibilidad de utilizar en este caso como arma cuerpo a cuerpo una sartén que curiosamente no es tan mala hombre tampoco es muy buena no y balas de rifle a casco porro muy rico y cartuchos de escopeta voy a comer voy a dormir directamente a ver si pasamos la noche bien perfecto sitio seguro hemos encontrado así que pasaremos toda la noche en principio creo que en estos casos debería más bien esperar a despertar para comer como he hecho antes porque está aumentando el hambre y total no tenemos consecuencias por estar hambrientos mientras dormimos yo creo porque te baja la salud máxima pero en cuanto comes se te pasa entonces no sé parece un poco simplificado ese sistema y creo que hay que hacerlo de la otra forma casi seguro vale se levanta solo pasado un tiempo correcto ponte en medio que te estoy viendo ya venir que te estoy viendo venir pongámonos en orden vale ahora tienda de alimentos vamos para allá a buscar a tope igualmente se cansa súper rápido porque en una hora de búsqueda ya está algo cansado ostras tú has hecho demasiado ruido cuando estabas buscando cosas vale pues cuidadito entonces en este caso al menos vamos señor iba a decir que es un grupito de zombies y no humanos que estás haciendo porque no estás pasando por aquí abajo Billy me cago en la leche ahora muévete que no te da tiempo ahí sí que debe darte tiempo vamos joder que lento eres la madre que te parió que a gusto se quedó la pobre dijo hostia después de esto voy a descansar bien a gusto si vale es que no me mola mucho no que tardas el horror y encima resultado no es especialmente bueno me gustaría un indicador más claro donde puedes clicar y donde no porque eso te puede pillar fácilmente vamos muy fácilmente en algunos casos porque pienso que te vas a poder mover y en su lugar clicas un lugar que no por ejemplo en esta zona no puedo ¿veis? a pesar de que por lógica sí que podría si por aquí abajo pues ocurre un poquito más de lo mismo ahí estamos vamos y luego también el combate es demasiado simple en mi opinión para empezar me está saliendo como que tengo penalización por oscuridad lo cual que oscuridad si se ve perfectamente pero al margen de eso estamos viendo también que bueno de hecho no pone mucha pero un poquito sí que por mucho que les des un buen disparo con perdigones pues les haces un poquito de daño pero ya y no debería funcionar así siendo zombies los zombies no tienen vida tienen activado o desactivado no tienen más básicamente entonces lo que sí debería ocurrir es que les vayan destrozando un poco y que esto afecta su movimiento no es lo mismo que le dispares en el torso con los perdigones que no le va a hacer absolutamente nada aunque un buen disparo de escopeta puede cortarle básicamente por la mitad pero bueno a margen de eso que le llegues a golpear una pierna o un brazo que debería afectar a su movilidad y sí soy consciente que disparar a grupo no es lo mejor pero los mantiene alejados eso sí el chaval vamos yo creo que es literalmente imposible que falles tantas veces a una distancia como esa porque básicamente con la escopeta es que es la gracia que tiene que estando cerca no vas a fallar en ningún caso puedes acertar más o menos pero no deberías fallar en ningún caso o sea yo cojo una escopeta si no habré disparado ninguna y estando cargada correctamente y eso la apunto en la dirección general y debería siempre acertar en este caso se ha atascado parece ser correcto por lo demás ya veis que tenemos solo que quitearlos no tiene más misterio pero es que no me creo que la escopeta sea tan mala madre del cordero madre del cordero como puede ser como puede ser la escopeta tan mala debería utilizar la pistolita pero si hago eso pues estoy gastando munición que debería intentar reservar hasta cierto punto entonces estoy un poco tirando con lo que tengo pero pero vamos que si por eso fuera deja mucho que desear y si comprendo que este no tiene tanta habilidad con armas como otros voy a suponer pero tiene intermedia eso implica que se ha utilizado una escopeta hasta cierto punto entonces es un poco doloroso de verlo en ese sentido sin duda hasta el momento es igual un poquito lo más flojo del combate al menos mira tres raciones de comida que es lo que venía a buscar recarga anda recarga y vamos a ver si encontramos algo más en este caso supongo que apartamento venga va y ya con esto deberíamos pirarnos cuando eso en el hospital y en la tienda de drogas en este caso en la farmacia no sé encontraremos supongo que eso medicinas y eso pero como no hemos sufrido daños no me va a hacer mucha falta por ahora clavos yo pensaría que va a ser útil pero es que hasta el momento cerillas y todo eso no me ha servido de nada a menos que sean para eventos concretos parece que no me sirve de mucho y luego las armas a la hora de negociar supongo que serán más valiosas pero del mismo modo pues no sé yo si me sirven de algo en condiciones normales y la vela pues tampoco me serviría de nada seguramente igual me la puedo llevar por ahí encendida simplemente ir por ahí con la vela en la mano pero no lo creo no nos lo indica vamos así que no lo sé supongo que nada lo dejaré así simplemente me alimentaré nos iremos al mapa y continuaremos nuestro camino hacia ese punto de control y cuando lleguemos pues yo creo que más o menos podemos dar por digamos un poco percibido lo que nos ofrece el juego y podemos sacar conclusiones y lo de que las armas se atasquen no sé cuán probable será la vida real pero me da la sensación de que no mucho en general en este caso si es un arma un poco oxidada como nos dicen puede ser voy a suponer pero tampoco creo que funciona así pero bueno si no han tenido mantenimiento probablemente pero vamos que con todo lo menudo que ocurre en algunos juegos yo creo que en la vida real no será así y menos cuando esta persona ya nos indican que se va a utilizar armas que por cierto no he visto indicador de por qué pero supongo que sería pues igual militar o con algún trasfondo de oficios relacionados con el uso de armas o simplemente que como joven igual le gustaba cazar lo que sea cualquier motivo de igual cual sea pero vamos que se va a utilizar armas entonces no sé yo supongo que es lo típico para un poco por una dificultad adicional en los combates con el uso de armas de fuego básicamente en los juegos pero pero es una justificación un poco artificial para algo que no debería serlo yo creo esto no lo digo por este juego en concreto sino simplemente en todos los que tengan armas de fuego suele ocurrir en muchos de ellos y no tiene absolutamente ningún sentido ahora pues un paquete de cigarritos pues nada nos indican que no tiene mucho uso pero es algo que lo busca mucha gente o algo así pero bueno en este caso más allá de que me sirva para negociar no le veo mucho uso así que nada quieres jugar a un pequeño juego te dice un hombre que se encuentra junto a una mesa que ha montado rápidamente hay un poco de comida aquí para ti te explica que tiene un revolver del 22 cargado con fogueos y te propone jugar a la ruleta rusa contigo insiste en apostar 5 raciones noooop si era un plan estúpido de todas formas así que supongo que lo haremos por las malas saca un arma y te ataca ok pues tendremos que hacerlo por las malas tengo el otro cargado entonces vamos a disparar y lo siento mucho pero ya soy más rápido Billy parece que el hombre era muy deshonesto ya que las latas de comida que había apilado para ti estaban todas vacías de todos modos así que no sientes pena por el ahora timador muerto ahora pues una ración de comida me has engañado porque técnicamente una sí que estaba llena ¿no? pero bueno comprendo por qué lo dices así que lo tendré en cuenta y con esto nos acercamos a ese punto importante por eso estoy un poco esperando lo que me impedís estar alargando bastante pero quiero descubrir exactamente qué va a ocurrir ¿no? ese punto exacto encuentras lo que parece ser una comunidad fortificada en la distancia mientras te acercas te das cuenta de que hay un hombre apoyado junto a un árbol escuchando tus pasos comienza a levantarse y se tambalea amigo ¿puedes dar a un hombre a un hombre a un hombre algo de comida? no he comido en toda la semana me temo que no tengo nada de valor para darte pero te puedo ofrecer mis servicios pide lo que sea y lo haré simplemente necesito comer por supuesto que te dará una ración de comida además la acabo de conseguir última hora así que sin problema y nos ha salido en este caso también sonrisita así que asumo que es lo correcto que tampoco había mucha complicación ¿no? pero bueno le das al hombre la ración y se la come supongo que de forma rápida y como muy hambriento en poco tiempo gracias amigo no puedo decirte cuán aliviado me siento después de comer de nuevo mi nombre es Barry soy un hombre de palabra he hecho que te ayudaría así que simplemente dime lo que puedo hacer puedo decirle que sea un amigo o puedo decirle que no necesito su ayuda va a sonar un poco lobo solitario pero decirle que sea un amigo igual es una molestia más que una ayuda porque que además sea un amigo pero en el proceso necesito más raciones ¿no? también tendrá que alimentarse entonces no lo sé a cambio si es un arma más pero por cómo funcionan las mecánicas del juego la única amenaza generalmente suelen ser los bandidos los humanos más que los zombies pero bueno únete venga estaré digamos me hace feliz vamos a decir si unirme a tío estaré contento de hacerlo ya que es mucho mejor guiarme por aquí pidiendo comida y responde con una sonrisa genuina ¿no? como que de verdad lo siente de esa forma satisfecho con tu decisión de ayudar de aceptar la ayuda del hombre continúas por el camino hacia el lugar de suministros en este caso el asentamiento vale pues entonces la cuestión ahora está en que tú tienes una botella de whisky no es muy útil para ti pero lo busca mucha gente lo bueno de llevar compañía veo que es que básicamente en este caso pues también tiene su propio inventario entonces la botella de whisky la vamos a vender sí vamos a vender en este caso las cerillas no han parecido tener uso pero no sé si lo tiene realmente o no y hemos conseguido también antes un rifle oxidado tú por cierto no sé qué habilidades tienes colegas es la pregunta pero bueno lo que sí que necesito es una linterna entonces el rifle probablemente esté bastante bien pero tiene mucho tiempo para disparar el mismo que la escopeta supongo sí pero a cambio quiero pensar que es más preciso también tenemos menos munición a cambio sí voy a venderte diría que la escopeta que no me ha gustado nada por mucho que necesitemos cosas no hay que tenerlo en cuenta vale y ahora voy a comprar esto o balas supongo que un par de balas por ahora relaciones tenemos suficientes correcto y ahora vamos a gestionar el grupo y yo debería poder darte algo a ti entonces este puede intimidar a veces las palabras no son necesarias vale es principiante con las pistolas intermedio intermedio bien entonces para ti va a ser puedo por cierto bueno supongo que puedo hacerlo así ¿no? sí simplemente vale te voy a dar entonces a ti el rifle vale eso es y algo más supongo que te puedo dar alguna otra cosa pero de momento no de momento vas bien así podemos hacer un poco la ruta un poco cruel ¿no? se ha unido nuestro grupo y le damos el martillo para que vaya a luchar cuerpo a cuerpo y si muere pues mala suerte pero no vamos a hacerlo correctamente así y con esto el tema está correcto ahora podríamos dormir un poquito es un lugar seguro solo faltaba que no lo fuera vamos lo que faltaba si no lo fuera lo malo es que este está durmiendo sin estar cansado y en el proceso le está entrando algo de hambre ya vale levántate y aliméntate esto así que el otro no necesita comida por ahora y con esto pues ya está todo correcto vale pues yo creo que más o menos ya hemos visto en qué consiste el juego más que de sobra la verdad es que así de primeras la primera impresión que me he llevado sobre él ha sido positiva pero con bastantes peros que muchos de ellos igual ni siquiera son por este juego en concreto pero más bien del género o el estilo de juegos de aventuras elige tu camino el problema es que en este caso pues es uno de los juegos que precisamente comete esos errores en cierto modo entonces en primer lugar el aspecto gráfico personalmente no me parece lo más atractivo del mundo como suelo comentar muchas veces me gustan los gráficos pixelados en algunos juegos pero si son suficientemente detallados o carismáticos en este caso me resulta un poco genérico no es que me desagrade realmente no me parece para nada mal pero tampoco me agrada especialmente simplemente parece un poco demasiado simple a grandes rasgos por ejemplo los escenarios sí que parecen un poco más detallados en cuanto a los árboles y eso e incluso vehículos que hemos visto edificios y todo eso pero los zombies y personajes y esos son demasiado simples para mi gusto personal no es algo que valore de forma muy negativa ni mucho menos simplemente eso algo que no me atrae especialmente algo neutral en cierto modo en lugar de ser positivo como en otras ocasiones con otros juegos creo que el elaborar un juego con gráficos pixelados que sean bastante más detallados muchas veces lo hace mucho mucho más atractivo y de hecho me gustaría ver algún juego con gráficos pixelados especialmente avanzados que generalmente no se suelen ver mucho hoy en día sí que hay muchos juegos pixelados pero en este caso como digo no especialmente detallados entonces es algo que he hecho un poco en falta ¿a qué me refiero con detallados por ejemplo? pues a juegos que eran con pixel art en la época de Playstation 1 por ejemplo en los cuales efectivamente sí tenían ese tipo de apariencia pero los escenarios estaban como mucho más cuidados eran más realistas en cierto modo por llamar de alguna forma un ejemplo sería Castlevania Symphony of the Night tiene unos gráficos pixelados increíblemente detallados y muy 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 cuidados con animaciones muy fluidas especialmente bellos por decirlo de alguna forma dentro de lo siniestro que eran muchos tipos de enemigos y eso pero sí en general como todo muy agradable a nivel visual con esto no digo que este estilo no pueda gustarte o sea negativo pero como digo no da esa sensación tan completa que me gustaría ver sin duda en alguna en alguna ocasión en algún juego nuevo de este estilo ¿no? obviamente requiere mucho mucho más trabajo el llegar a ese nivel de gráficos pero en su momento se conseguía también con equipos igual un poco más grandes de gente eso está claro pero bueno como digo simplemente para explicar el porqué de esta afirmación al margen de esto la banda sonora sonido en general digamos la dirección de sonido acompaña correctamente no me ha destacado para nada pero digamos que cumple con su función en cuanto a mecánicas que es lo que generalmente más valoro más tengo en cuenta y lo que de verdad me importa a nivel personal pues la verdad es que cumple con lo que nos ofrece cumple con lo que nos un poco describe ¿no? básicamente pero de forma justita justita no sé no me ha parecido que sea especialmente atractivo en ese sentido está claro que el idioma puede ser un obstáculo eso está más que claro pero en este caso yo creo que más o menos he ido traduciendo adecuadamente y tampoco ha sido muy molesto pero al margen de esto aunque lo entiendas perfectamente en todo momento como digo yo leyendo eso la marcha pues me entero perfectamente pues no consigue engancharte lo suficiente y luego ya no solo es eso que eso bueno más o menos va bien es que los eventos son demasiado blanco o negro e incluso a veces ni eso a veces son en plan ha ocurrido este evento tu personaje ha hecho lo que ha salido los huevos y mala suerte si sale mal por ejemplo el caso de que hemos llegado a una especie de zona de acampada y el personaje porque le ha salido los huevos literalmente ha dicho oye pues me voy a poner a buscar aquí cosas en las furgonetas ya encontró una furgoneta que estaba con la barricada y aún así ha decidido que como le sale de los huevos pues la va a abrir y de ahí han salido un montón de zombies que digo yo por mucho que intentes justificarlo y de hecho en películas series y demás lo hacen y luego intentan colar como si el espectador o el jugador en este caso fuera tonto eso no pasaría en la vida real por muy tonto que sea hasta si te lo digo porque en una furgoneta si hay una persona un humano intentando esconderse en su interior y tú pones la oreja en el lateral lo que sería la chapa como tal al margen de que haya ventanas o no o que esté más oculto o que no si tú pones la oreja en la ventana en este caso no como digo la chapa vas a notar ligeros movimientos y sonidos vibraciones cualquier tipo de movimiento incluso aunque como digo la persona digo en este caso esté viva y sepa un poco ocultar su respiración y demás vas a notar pequeños ruiditos casi siempre y ya al margen de esto si encima estás en un universo donde sabes que hay zombies pues vas a golpear el lateral vas a como digo escuchar por mucho que estén los zombies inmóviles que no va a ser así el caso suponiendo la lógica de la mayoría de los universos vas a golpear y se van a mover o sea no tiene ningún ningún sentido y esa no es la parte grave la parte grave es que encima lo ha hecho porque ha querido él o sea no has podido elegir siquiera quieres abrir o cualquier opción entonces comprendo por donde van los tiros porque al fin y al cabo tienes que limitar en algún momento cuál es el tipo de evento que ocurre y cuánta habilidad tiene el jugador para elegir o no pero es que se puede escribir de forma que tenga mucho más sentido lógico y de hecho en otras ocasiones sí que puedes elegir porque en este caso no sé es un ejemplo concreto no digo que justo sea este sino que he visto bastantes a lo largo de la partida que te dejan como pensando vale pues sí me ha ocurrido esto pero es que no tengo ninguna culpa de ello no puedes intentar dar la ilusión de elección cuando en realidad no es cierto que estoy eligiendo más bien poco en otros casos sí que elegimos un poco más pero aún así siempre ocurre un poco en este estilo de juego de elige tu opción en el camino elige tu aventura lo que sea en este caso no es ese su enfoque principal pero es uno de los factores que incluye en sus mecánicas pues ocurre mucho que te dan la opción de elegir y en general o no te dejan elegir realmente es una ilusión o bien las opciones son súper limitadas y no producen casi cambios sería tan simple como elegir una opción más o dos y ya cubres más opciones mismamente cuando hay un enfrentamiento te dejan elegir quieres atacar no o pues podrías elegir quiero huir o quiero pasar desapercibido entonces no sería tan complicado a nivel de código comprendo que es más lo que tienes que escribir a nivel de texto a nivel de guión pero vamos que no sería tan complicado y ya sí que sería una sensación mucho más positiva para el jugador y de verdad le haría sentir que lo que está haciendo importa con los objetos ocurre que saqueas los objetos y piensas esto me sirve para algo realmente o no me va a servir para nada lo de los créditos como no te lo indican en la interfaz hasta que no llegas a una tienda pues tampoco sabes que es un factor a tener en cuenta entonces no es algo importante pero llegas a la primera y dices hostia resulta que hay créditos en el juego entonces debería intentar llevarme basura en ocasiones que igual he pasado de ella el combate es súper simple ese es otro problema diría que el principal precisamente es ese que el combate es hiper simple y hasta cierto punto mientras no sean humanos que tengan armas de fuego vas a poder pasar de los zombies como quieras o hasta el momento lo hemos podido hacer igual luego te salen 50 de golpe pero vas a poder pasar de ellos y disparar mientras tengas balas no sé cómo será el golpe cuerpo a cuerpo cuál es la distancia velocidad de cargado y demás pero si es que es parecido también vas a poder hacer eso al margen de las balas entonces la amenaza principal pasa a ser el ser humano lo cual dicho sea de paso no me parece para nada mal porque efectivamente la vida real si hubiera amenaza zombie y son zombies lentos como en este caso no serían una amenaza casi nunca vamos en el factor inicial de la infección sí por la sorpresa pero una vez ya sabes que son zombies casi siempre vas a salir ganando o cualquier persona o casi cualquiera va a ser más hábil que un zombie vamos de forma totalmente abismal la diferencia vamos es muy complicado que te llegue a golpear o a pillar si estás prevenido entonces tiene sentido que sea así efectivamente una persona que te dispare pues obviamente va a ser mucho más peligrosa eso no es la parte en que parece mal sino el hecho de que sea tan manipulable el combate y que consista solo en corretear esperar a que dispare y tal al margen de esto encima hay que tener en cuenta que luchas en una calle estrecha que no tiene ningún sentido que no puedas utilizar la acera como tal u otros puntos entonces es más bien eso que se simplifica tanto el combate que no resulta atractivo ni mucho menos esperaría que fuera por ejemplo más inusual conseguir más de fuego y que con ello tengas que utilizar cuerpo a cuerpo y se complica un poco más que esto entonces la esencia me parece bien en general la experiencia me ha parecido interesante hasta el momento la parte narrativa lo que es el descubrir la historia no me ha parecido para nada mal de hecho me ha parecido un poco más interesante aunque como digo tampoco es que destaque especialmente es un poco genérico pero bueno al menos si que te puede intrigar un poco más ver lo que ocurre a continuación pero el resto es como muy simple todo demasiado en mi opinión si que esperarías en un juego de este estilo un poco más de complejidad y si no quieren tirar complejidad por parte de mecánicas que al menos sea por la parte como digo de elección y tampoco es el caso entonces en general buena sensación un poco resumida pero vamos que no destaca para nada y desde luego si que esperaría una experiencia más compleja y en ese caso sería un mejor juego mismamente lo que digo más opciones de elección no tantas decisiones que ocurren de forma pasiva al margen de lo que tú haces un poquito más de complejidad en los combates o más opciones incluso también simplemente más tipos de objetos el inventario es súper limitado no puedes conseguir mochila tienes que andar dependiendo de conseguir otros personajes supongo que el enfoque es ese que consigas un grupo completo al fin y al cabo pero bueno no sé me parece una forma un poco digamos frívola de pensar en lo que es un ser humano y es solamente una caja para llevar seis objetos ¿no? en ese sentido deberías tomar a un superviviente porque te ha gustado su personalidad o has tomado la decisión correcta no pensando ah pues mira con este ya puedo llevar seis objetos más ¿no? debería ser que puedes llevar mochila o cambiar alguna cosa de alguna forma lo que llevas encima diría yo vamos entonces eso el concepto no está mal pero la ejecución final pues demasiado simplista en mi opinión personal poco más espero que os haya gustado este gameplay suelto y si queréis si os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo con lo cual hasta el mismo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.